que tiene una plataforma muy interesante obviamente que hay que sumar por si acaso los módulos porque si no no va a aparecer, yo seleccioné todos una vez que seleccionen todos esos módulos van a encontrar esto de acá que es confiabilidad o fiabilidad aparece van a desplegar este espacio y bueno ahí la clásica, yo me voy a ir a la última que me parecía bien interesante una unidimensionalidad y la confiabilidad belleciana yo clickeo acá y en este caso yo solamente voy a pasar los ocho primeros ítems por un tema de facilidad para el cálculo entonces yo voy a pasar solamente los ocho primeros ítems nada más estará correcto, entonces va a comenzar a correr pero paralelo a eso yo voy a observar que tengo varias opciones aquí tengo la opción del McDonald's y del clásico Chrome Match por eso yo voy a elegir estas dos no voy a elegir ni Bookman ni nada de estos adicionales y voy a poner los intervalos de confianza y además que pasaría si se retira el alfa y el omega ahora y luego hay unos gráficos bien interesantes que es este de acá donde yo puedo ordenar los ítems en función del peso que le da la confiabilidad y puedo seguir observando de que me da algunas otras opciones para ver convergencias para ver si es que hay algunos ítems que son inversos o no yo no voy a seleccionar esta opción y algunos análisis mucho más específicos y bueno los valores de estimación que se van a dar por ejemplo aquí podemos observar que ya tengo el omega general con su intervalo de confianza el alfa de Chrome Match general con su intervalo de confianza vemos como siempre ya se sabe no hay tanta distinción la media a posteriori si quitamos el el ítem este uno para el alfa de Chrome Match y el omega de McDonald's y un gráfico después del plot que es exactamente el mismo de como va incrementándose o variando o alejándose del punto 92 establecido ok de cada uno de los ítems cuál es el que genera mayor variación pero a través de un gráfico es muy interesante este gráfico e incluso ustedes podrían colocar para hacer los análisis de ítems algunas cosas adicionales como estas son las que normalmente se colocan y tendrían ahí un resultado rápido práctico ok y gráfico acerca de cómo se da la confiabilidad en en Hubs así que si les interesa pueden explorar también esta alternativa muchas gracias